No fue fácil Aunque me dejé la piel y la voz de bar en bar Con un sueño por cumplir No fue fácil Trazar una línea recta del corazón a mi boca Y serme fiel hasta morir Orgulloso De que en mi hogar son mis botas y que el mundo mi país De largarme a cualquier parte donde me pida la sangre Y de volver donde nací De largarme a cualquier parte donde me pida la sangre Y de volver donde nací Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta Yo me parto la espalda por ella y por verla reír Si mi alma se larga y me deja en la calle desierta Veintiún gramos de más en el aire y de menos en mí No hay razones Para no partirme el pecho por la mujer que me espera Y que duerme junto a mí No hay razones Para borrar mis heridas Buenas, malas, malas, pero mías Mientras que yo siga aquí Orgulloso De no repartir sonrisas aunque vinieran maldadas Al que no me hizo reír De disfrutar lo que tengo Y no ahogarme con lamentos por aquello que perdí De disfrutar lo que tengo Y no ahogarme con lamentos por aquello que perdí Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta Yo me parto la espalda por ella y por verla reír Si mi alma se larga y me deja en la calle desierta Veintiún gramos de más en el aire y de menos en mí Veintiún gramos de más en el aire y de menos en mí Si el futuro me quita de un tajo su olor en mi almohada Pensaré que mi libro es así Y que nada es por nada Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta Yo me parto la espalda por ella y por verla reír Si mi alma se larga y me deja en la calle desierta Veintiún gramos de más en el aire y de menos en mí Veintiún gramos de más en el aire y de menos en mí